Hola, te doy la bienvenida aquí nuevamente un jueves más donde nos encontramos, en la caja de Pandora. Muchísimas gracias por acompañarme y por acompañarnos. Sí, ahora van a ver por qué en plural. Pero antes, bueno, como siempre digo, quiero agradecer a los que nos acompañan jueves tras jueves, hoy una horita antes, porque bueno, es programa especial, todos los jueves anteriores a, bueno, el último jueves de cada mes, Tartulia. Así que estoy acompañada. Antes de ya pasar a saludar y presentar a mis compañeros de programa, hago una breve mención de quienes están, que ya veo el chat ahí moviéndose, pero con mucha energía y está muy bueno y se los agradezco. A Gabriel, a Quique, Lito, María Fernanda, Vivian, Guillermo, ¿cómo estás? María España también, siempre acompañando. Afrodita también. Pablo Lema, me suena. Cristian Ceballos, Gaby, bueno, ya estoy anunciando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Ya seguirán sumando también. Alejandro Yapur, también me suena. ¿Qué tal? Pepe, Pepe Rivera, Arnoldo, Cambun, Imox, Loreto, Pablo. Bueno, mucha gente, ¿eh? Muchas gracias. Ahora sí, luego, bueno, quizás mencione a alguien más. Voy a pasar a presentar a los invitados de esta noche que me acompañan una vez más en los encuentros de los jueves, de los últimos jueves, Cristian Ceballos, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, buenas noches. Un gran saludo para vos, para todos los amigos de la caja de Pandora, para Luis, para Yolanda, para Iván, para Tote, para todas las personas que has nombrado que nos están acompañando, para todos los que nos verán luego. También un gran saludo para quienes hoy estamos realizando desde este lugar el programa, para Pablo, Juan Carlos, Gaby. Así que, bueno, con muchas ganas de recorrer este encuentro, a ver, de velar esas claves ocultas respecto del sentido de tu vida. A ver si luego de este encuentro te llevas luz en donde hoy quizás tenés oscuridad o al menos penumbras o dudas. Así que, muchísimas gracias y vamos a disfrutar de este encuentro. Muchas gracias, Cristian. Ojalá que sí, claro que sí. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación nuevamente una vez más, por estar participando acá en esta tertulia con amigos. Saluda a Cristian, a Gaby, a Juan. Y también, como siempre, bueno, agradezco a las personas que están en el directo, sí, ahí también impregnándole energía al programa, que saben que es muy importante. Así que, bueno, tal cual como mencionó Cristian, ojalá que disfruten del programa y, además, que lo vibren tanto como lo vibramos nosotros. Así que, muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Gaby, Gaby Lunari, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a todos los que están acá para compartir. Estoy muy feliz, como siempre, de que me hayan invitado nuevamente a la tertulia. Y vamos a compartir y a disfrutar este momento con muchas ganas. Así es. Bueno, gracias. Y Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches. Un saludo a todos quienes nos comentan a través de la Caja de Pandora. Un saludo a compañeros, a Pablo, a Gaby y, por supuesto, a Cristian. Y, bueno, también a todo el equipo de la Caja de Pandora por brindarnos esta oportunidad y a compartir con ustedes estos minutos. Muchas gracias, Juan. Bueno, así es. Aquí reunidos para compartir con todos ustedes el tema titulado lo oculto en el sentido de tu vida y, como decía Cristian, ¿no? Que ojalá, bueno, aporte luz, claridad en lo que, bueno, tengas que recibir del encuentro de hoy, ¿no? Cada uno sintonizará, ¿sí? Con lo que tome del encuentro. Seguramente que sí. Bueno, respecto al tema, ¿por qué este título y, en realidad, bueno, una descripción de lo que habíamos mencionado en el evento en sí? Estas preguntas, ¿no?, que uno quizás en sus momentos de reflexión se ha hecho respecto a cuál es la misión de cada uno, a qué vino, ¿no? ¿Por qué el de al lado otra persona vive determinadas experiencias, situaciones y vos no, uno no, vive otras, ¿sí? Circunstancias que muchas veces uno puede lamentarlo, puede tomarlo como algo, qué desgracia, me encantaría vivir lo que vive el vecino y yo, ¿por qué me toca esto, no? O al revés, decir, qué suerte, qué bueno que a mí me está sucediendo esto y pobre pulanito, ¿no? El tema es, ¿qué? Para que, bueno, plantearlo ya como punto inicial. ¿Esto es algo estático, rígido? ¿Es algo que es insuficiente? ¿O en realidad hay algo que estamos aquí proponiéndote que es posible develar, recorrer, descubrir y tal vez hay algo más, ¿no es cierto? ¿Es todo así o en realidad puedes tomarlo como una manifestación de, no? No sé quién gusta mencionar de los invitados. Yo, 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 tomo la palabra. Bueno. Bueno, obviamente que el título en sí mismo te plantea y te pone de cara a, ante todo, preguntarte si tenés un sentido en tu vida. Porque para que haya lo oculto en el sentido de tu vida, pues, lo primero que vas a tener que descubrir es si tu vida tiene un sentido. Y de entrada con eso ya te vas a dar cuenta si el sentido que tiene tu vida hoy en día es algo que tiene que ver con lo que vos elegís. Y por ende, al elegirlo vos, tendrás que recorrerlo y al recorrerlo transitar todos los terrenos que ese camino proponga. Todos los terrenos vas a tener que atravesar todas esas cuestiones que desde yo van a surgir para ponerte piedras en el camino. O si directamente, como no tenés un sentido en tu vida, ese sentido desde lo oculto, desde esas sombras, es manejado directamente por tus programaciones. Entonces, hoy en día nos encontramos ante muchos insentidos. Si escuchamos a la gente hablar en muchas ocasiones, si nos guiamos por toda la cuestión más social, cuando vemos, no sé, programas de televisión o leemos algún periódico o algún contacto con alguna noticia pública, te das cuenta que hay mucha carencia de sentido de la vida. Y en realidad, como te decía, no es que sea tanto la carencia, sino que es el no tenerlo como un sentido propio. Entonces, seguir simplemente esos dictámenes programados que el yo te hace. Considerando la fecha en la que estamos, que estamos entrando a lo que se llama Semana Santa, independientemente de la cuestión religiosa, entramos en una cuestión que tiene que ver con los mitos siempre. Y creo que un personaje que vino a contarnos acerca del sentido de la vida, es justamente quien se dice, yo soy la luz y el camino. Me refiero a Cristo, entendiendo, como decía, como ubico siempre, no el Cristo religioso, no desde la religión, sea cual sea, sino entendiéndolo desde el mito y desde ese Cristo maestro que, vuelvo a decir, enseñó algo y nos transmitió algo que no tiene absolutamente algo que ver con lo que después se transformó y las religiones han transformado en esa enseñanza que le brindó. Me refiero a la enseñanza hermética de Cristo. Entonces, quizás, es un buen tema, que al menos, bueno, en mi parte voy a ir poniendo en juego, sumado e integrado a los comentarios que vayan haciendo ustedes, ¿qué es eso de yo soy la luz y el camino? Yo soy la verdad. ¿Qué hay detrás de todo eso respecto y relacionado al sentido de la vida y a que le pongas luz a eso si está trabajando desde tus sombras? Muchas gracias. Bueno, tomo la palabra. Lo que me gustaría, bueno, que prestes atención, es justamente el título, ¿no? Si uno observa el título, lo oculto en el sentido de tu vida, hay tres conceptos, sí, que están formando este título. Primero dice lo oculto, ¿sí? Acá en lo oculto está encerrado uno de estos secretos, ¿sí? Que tertulia, tertulia, venimos a mostrar e indicar, ¿sí? Que tiene que ver con que nuestra vida, tal cual la vivimos, parece muy real, ¿sí? Y sin embargo, los hilos están ocultos dentro de nuestras programaciones, ¿sí? Entonces, ya el título de entrada te invita a cuestionarte qué es real y qué está oculto, ¿sí? O sea, qué es visible y qué está en el mundo invisible. En el medio de este título está el sentido. El sentido tiene doble dirección. Por un lado, te invita al sentir, ¿sí? Cómo sentís un sentido, ¿sí? Que vos podés decir, tengo el sentido de la vista, del oído, del gusto, de la sensación. Y por otro lado, la misma palabra nos habla de la dirección. ¿Qué sentido toma? ¿Sí? Si va para un lado, si va para el otro. Esta es una otra pregunta que está acá, ¿no? Un poco más oculta. Y luego nos habla de la vida. Como bien estaba diciendo ahí María, España ahí en el chat, ¿sí? Cuando uno pregunta del sentido de la vida, eso nos lleva directamente a la percepción que uno tiene de la propia vida, ¿sí? Y casi siempre uno habla del marido, de los hijos. Miren lo que puso María. Maridos, hijos, familia, ¿sí? Ahora, uno tiene que pensar de qué tipo de vida estamos hablando. Si estamos hablando de la vida en particular, ¿sí? Es desde vos hacia afuera. Como siempre digo, todo tiene que ir de dentro afuera. Así que son varias cuestiones que están acá encerradas en este título. Paso a la palabra. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, el título, como mencionaba Gaby y Cristian, es una invitación a que lo comiences a descodificar. O sea, que lo comencemos a descodificar. Tomando lo que decía Cristian, Cristo lo que hizo en todo eso que hizo, vino a poner luz a eso que en cada uno está oculto, ¿sí? Por eso también lo de lo oculto. Eso también nos está mostrando una clave. Que al que gusta, lo hace poner de protagonista para descodificar qué es lo oculto en la vida de cada uno, ¿sí? Porque uno bien sabe que si no conoce qué es lo que está oculto, obviamente va a haber un sentido, pero va a ser un sentido que por estar oculto, ¿sí? Nos va a llevar desde un nivel inconsciente a hacer cosas o a tomar decisiones o a elegir caminos que uno cree en esa creencia consciente que en realidad está tomando decisiones. Sin embargo, las decisiones son tomadas por un otro, ¿sí? Un otro, dícese, por ejemplo, lo que te han inculcado, lo que te han hecho creer o lo que te han hecho sentir. Por eso es tan importante que, bueno, en primera instancia, ponerte, digamos, a voz de protagonista como para que empieces a medida que nos escuchás y también estás compartiendo este programa con nosotros, que comiences a conectar cuáles son esas áreas donde generalmente en los manifiestos se te presentan como conflictivas, entre comillas, y darte cuenta que en eso tenés una pequeña pista, una pequeña pista para empezar a vislumbrar qué es lo oculto en tu vida, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, me gustaría acotar algo, me pareció muy acertada la opinión de todos, ¿no? Bueno, en particular, claro, cuando Jesús el Cristo menciona yo soy la luz del mundo, está diciendo, primero se está implicando en su propio proceso de recorrido y, segundo, está diciendo que Él es el que puede hacer o convertirse en luz. Ahora bien, como el título lo sugiere, pues hay cosas que están ocultas detrás de eso y a mí me gustaría abrir con algunas preguntas, ¿no? Porque me parece que siempre las preguntas abren, las preguntas que abren más preguntas, como nos dice Cristian, siempre son las mejores. Por ejemplo, en tu vida tienes claro lo que quieres y después te preguntaría luego de que me hayas dicho si estás seguro, eso por una parte y después por otra parte, ahora es tu vida lo que tú quieres que sea y si no, entonces ¿por qué en la vida no tiene sentido que tú quieres? Y una última pregunta que tiene que ver con las anteriores, a pesar de que en un principio pues pareciera desanudada, pero tiene mucho que ver, es la clásica pregunta que se hace en el hermetismo, ¿quién mueve la boca cuando tú hablas? Gracias, Karol. Gracias, Juan. Bueno, muy interesante y muy interesante también que Cristian haya mencionado a Cristo, considerando la fecha que nos encontramos y que es un personaje que aún habiendo transcurrido 2.000 años sigue tan vigente, ¿sí? Como en su momento, bueno, y más, diría. Y justamente este tema de todo lo que han mencionado, ¿no? Esta cuestión de lo que es lo oculto, que es lo que mencionábamos en el título del encuentro de hoy y la luz, que lo mencionó Cristian y que es una palabra que Cristo también mencionó y que se tergiversó en el sentido de que luego lo que se hizo fue seguirlo a Cristo, ¿no? Cuando en realidad, que esto que decía Cristian de la enseñanza hermética de Cristo, lo que estaba justamente mencionando o transmitiendo es que el camino es que cada uno como él lo transitó, o sea, como Cristo lo transitó y lo recorrió y trabajó, hizo su proceso, que cada quien, ¿sí? Por tomar como referente, ¿sí? Como alguien que lo recorrió uno cada quien, ¿sí? Recorre ese camino. Ponga luz en aquello que está oculto y es lo que estamos hablando, ¿no? Una pauta, que es lo que estuvimos mencionando en cada uno de nosotros de una forma u otra, es en tu vida cotidiana. ¿Cómo podés? Si no tenés claridad, por ejemplo, en cuál es el sentido que tiene tu vida, por ejemplo, en una de las preguntas, ¿no? Que planteaba Cristian también. Si no tenés claridad, simplemente observá cuál es lo que es repetitivo en tu día a día. Y que ahí ya vas a tener una pauta en cuanto a un, quizás, patrón, algo que repite y que sí te está diciendo, dando señales de que sí hay un sentido. Tal vez como una forma de parámetro para empezar a poner luz en esto que uno quizás encuentra que no tiene claridad, ¿no es cierto? Cristian, ¿querías decir algo? Sí, para cerrar un poco la parte representativa de Cristo que estamos hablando, para luego entonces transitar las herramientas en primera persona ya, que ya entonces quedan despersonalizadas, hay que entender que todo lo que Cristo mencionaba es para ser dicho en primera persona. A diferencia de lo que luego se transformó en el mensaje religioso, que es escuchar a otro que diga eso. Entonces, cuando en sus palabras dice, yo soy la luz y el camino, es para que vos, al decirlo, vos seas la luz y el camino. Cuando Cristo decía, yo soy la verdad, es para que cuando vos digas, yo soy la verdad, lo seas, lo encarnes. Y así con cada una de esas frases. Vuelvo a decir, luego lamentablemente eso se transformó en escuchar a un otro que dice eso, el nombre también de un otro. Ahora bien, punto aparte respecto de ese tema, yendo más prácticamente a las herramientas, es fundamental que de entrada, para que puedas descubrir el sentido oculto que hay en tu vida y que ese sentido oculto que hay es, como decíamos, el que está programado en vos, aprendas a reconocerlo. Aprendas a reconocer los patrones estructurales que le dan un sentido a tu vida. ¿Y qué es lo que le da sentido a tu vida? Dos factores fundamentales. Lo que le da sentido a tu vida son las decisiones que tomás. Eso es lo que le va dando sentido a tu vida. Porque la dirección que vos vas dándole a tu vida, como si fuera un volante, por eso lo de la dirección, se lo va dando que la decisión que vos vas tomando. Cada vez que tomás una decisión, vos das una dirección. Ahora bien, esa decisión, la pregunta es, ¿de dónde está tomada? La va a estar tomada, como decía Gaby, es de un sentido. Y ese sentido, obviamente, va a estar muy directamente implicado a tu estado emocional. Porque desde lo automático, vos tus decisiones, el 90% de las veces, las tomás desde el estado emocional en el que estás. O sea, si vos, ante una misma situación y ante una misma decisión, si vos estás con un estado emocional, tomás tal camino. Si ante esa misma decisión y esa misma acción, estás con otro estado emocional, tomás otro camino, otra decisión. Por lo tanto, tenés que aprender a reconocer esos patrones desde lo más visible hacia lo más oculto. Vuelvo a decirte, lo más oculto, lo más visible, perdón, es que vos hagas una revisión de las decisiones que tomás en tu vida. Próximo paso, ¿desde dónde tomo esas decisiones? ¿Qué me hace decidir tal cosa? Y ahí vas a encontrar, básicamente, que las tomás. Tus decisiones por lo que crees o no crees, sabes o no sabes, sentís o no sentís, necesitas o no necesitas. Esas son como las características fundamentales con las cuales vas a tomar decisiones y le vas a dar ese sentido a tu vida. Siguiente paso, tercero. Entonces, primero, analizar las decisiones que tomás. Segundo, ¿desde dónde tomás esas decisiones? Con la emoción que decíamos que está acompañada a cada decisión. Tercera línea de evaluación. ¿En función de qué tomo esa decisión? Sé o no sé. Tengo o no tengo. Necesito o no necesito. Etcétera, etcétera. Y el paso siguiente, entonces, es, históricamente, esas decisiones, ¿a qué se corresponden en mi vida? A nivel ya de lo histórico en mi, de ese pasado histórico en mi, de ese clan, al cual, desde lo automático, pertenezco, con todo lo que eso incluye, que después todas las decisiones y el sentido de vida que tenga desde lo oculto va a ser para seguir formando parte de ese clan. Entonces, una vez que llegaste a identificar todos esos patrones, estás en condiciones de descubrir el sentido oculto de tu vida, o sea, el sentido desde lo programado. De ahí y en adelante es donde vas a darle vos, siendo la luz y el camino, el sentido propio a tu vida. Y ahí vas a tener que tomar decisiones, porque el mecanismo va a ser el mismo, decisiones propias, ya no basadas en si querés, no querés, si tenés ganas, no tenés ganas, si te gusta, no te gusta, si te necesitas o no, sino que vas a tomar las decisiones en función de aquello que vos quieras lograr en tu vida, para que las decisiones que vos tomen vayan en esa direccionalidad. O sea, tenés que tener esa direccionalidad concreta. O sea, tendrás que imponerle a esa decisión la emoción adecuada, también elegida por vos y no desde ese sentido oculto, dándole un significado propio, tanto a esa emoción como a esa decisión. Básicamente, con esto, con esta serie de cuestiones, es que lo vas a encaminar y que ese sentido oculto que hoy está, que es que otro te maneja el volante, aunque no te des cuenta, lo vas a hacer vos. Esto básicamente a nivel representativo me hace acordar mucho a esa película tipo Hombres de Negros, Men in Black, Hombres de Negro, en donde había una persona que vos la veías, que se movía, hacía todas sus cosas, pero de repente era como una especie de androide que le apretaban un botoncito en la cabeza y había un tipito más chiquito que era el que lo manejaba. Bueno, así, desde lo automático, somos nosotros. Dentro nuestro hay algo que no vemos, pero eso está oculto y es un sentido oculto, que va manejando nuestras decisiones, nuestras emociones, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Apretar el botoncito que ese extraterrestre, que ese ET llamado yo, llamado programación, salga y entonces yo tomar las riendas del asunto. Ahora bien, y como para cerrar y dar paso a otro compañero que guste tomar la palabra, es fundamental entonces, como te digo, que para que vos tengas un sentido propio, una luz y un camino y una verdad propia, tengas que dirigirte a algo, tengas claro a qué te dirigís en tu vida. Y para diferenciarlo, dirigirte en tu vida no es respecto de un área de tu vida, o sea, respecto de la familia, el trabajo, los hijos, la pareja, el dinero, las cosas materiales, el dinero, las propiedades, bueno, eso no es, esos son plus que vos podés atender y dirigirte. Lo importante es que el sentido de tu vida sea algo que trascienda todo eso, que esté más allá de todo eso, que tenga que ver con tu propio proceso de evolución a nivel de tu conciencia. Muchas gracias. Claro, bueno, siguiendo lo que menciona Cristian, ¿por qué no tiene que ver tanto con lo material? O sea, si bien es importante, pues es un área donde obviamente uno, digamos, tiene la muestra, esa direccionalidad, digamos, una clave es que esté absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque acá viene, digamos, lo que mencionabas Juan respecto a esa pregunta de quién mueve tu lengua cuando hablas. Una de las herramientas que es clave, realmente clave si uno constantemente la aplica, es que a medida que uno comienza a escucharse, es como tiene acceso a esas programaciones que no solamente te han hecho creer, sino que has escuchado, por eso lo del sentido, sentido en la vertiente de lo que vos sentís a nivel emocional y sentido en la vertiente de escuchar. Esas programaciones que has escuchado, que te han hecho creer que vos has tomado, porque cuando uno por ahí en la infancia escucha algo, en ese momento, la mente consciente en los primeros años no tiene esa capacidad de cuestionar en el sentido de hacerse preguntas. Entonces uno simplemente lo toma como una esponja. Entonces, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, escuchabas que no podías tal cosa o que si no sabías tal cosa, entonces no ibas a poder? ¿Qué pasa si vos creíste eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, te dijeron que si no tenés tal cualidad o si no tenés tal condición, entonces no podés? Ahí es donde se empiezan a armar esos programas que la única función que tienen, la única función que tienen es que sigas estando en un terreno conocido. O sea, que ese extraterrestre, como mencionó Cristian, que está en tu mente y que se llama, o sea, tiene muchos nombres, pero uno de los más conocidos es Ego, lo que hace es hacer todo lo posible para que sigas en la misma zona. Y una de las maneras que tiene para que vos sigas en la misma zona de confort es que nunca le prestes atención a lo que vos decís. Esa es una de las estrategias básicas que tiene el Ego para seguir manteniéndote en la zona de control, de control, y que estés en control de esas programaciones. ¿Por qué una estrategia básica? Porque es basal, porque eso arma toda la base. ¿Por qué? Porque una persona puede imaginar un montón de creencias de que es tal cosa, de que sabe tal cosa, pero sin embargo, en la realidad, la realidad no cambia. O sea, sigue todo igual. Entonces, una clave que es fundamental es que, pasito a pasito, como siempre digo, es que comiences a escucharte, comiences a descodificar esos sentidos que has sentido para así, una vez descodificarlo eso, vos elijas un nuevo sentido. Muy bien, tomo la palabra. Me parece importante, a esta altura del programa, comentarte esto, ¿no?, que he estado pensando. Luego de este programa, ojalá, no vuelvas a dudar, no vuelvas a pensar que tu vida no tiene sentido. a cada momento nos estamos dirigiendo a algún lugar, ¿sí? Siempre estamos tomando un sentido. Todo ese tema muy mental de mi vida no tiene sentido, porque lo relacionamos con los que nos gusta, otra vez, veo que mi vida no me gusta por algo y digo, no tiene un sentido, ¿sí? Y lo relacionamos con la misión de vida, que si no tengo una misión de vida muy rara o muy elevada o no lo sé. Toda vida tiene un sentido, ¿sí? ¿Qué le da ese sentido? Y aquí surge algo muy interesante que creo que tiene mucho que ver con este tema. Hay mucha gente que se plantea, ¿no?, ¿existe el destino o es todo elección propia? ¿sí? Creo que es interesante hacer la anudación con esta temática. Considero que el destino existe. ¿Por qué existe el destino? El destino es toda esa dirección, ese sentido que va tomando tu vida de acuerdo a las programaciones que tenés, que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Eso es lo que hay que escuchar, hay que revelar, hay que desocultar. Entonces, si te quedas esperando, ¿sí? Que tu vida, que llegue esa misión, inspiración, ¿sí? Sin tomar una decisión, posiblemente ese destino, o sea, lo que está escrito, se manifiesta en tu vida, pero ahí no estarías haciendo lo que dijo Christi, que estás tomando el control de tu vida, no estás tomando responsabilidad por tu vida, por lo tanto, ese destino se va a cumplir, no hay duda alguna, ¿sí? Entonces, estás dependiendo de la programación que tenés y tu sentido va a estar dado por lo que está escrito. Ahora, ¿sí? Más allá de todas las programaciones que tenés, si te decidís a tomar un camino y a rajatabla, como se dice, te dirigís y lo cumplís, aunque sea difícil, aunque por ahí no sepas cómo hacerlo, aunque no entiendas cómo, ¿sí? Si te dirigís así, como vos lo estás eligiendo, estás tomando una verdad, ¿sí? Y eso es lo que decía Jesús. Entonces, tomás una verdad y vos estás marcando tu sentido, o sea, tu destino lo estás haciendo vos, ¿sí? Esa sería también una forma por la cual uno puede también dirigirse y darle respuesta a este sentido de la vida. ¿Está bien? Paso, Pablo. Gracias, Gaby. Bueno, yo quisiera aquí aportar, anudando con todo lo que dijo Cristian en los temas de dar un sentido propio a tu vida, porque vi preguntas y comentarios en el chat también de ejemplo, ¿no? por ejemplo, Cam desde Venezuela dice y cuando la experiencia es grupal, o sea, toda una población pasando por una misma experiencia, hay otra de Ernesto también de Venezuela que dice trato de no enfocar cosas o hechos negativos en el vecino, no verme afectado, lo que resiste persiste. el tema por supuesto es que como decía Cristian la experiencia del CLAR y como también comentó Pablo es muy importante porque es una programación preexistente y una familia no es solamente tu familia y cualquier grupo humano que tiene un contacto muy estrecho con Pandora, Escuela Ética, entonces Venezuela o cualquier otro país, entonces todas las personas están pasando por una experiencia, primero eso no es posible, o sea, nunca todas las personas están pasando la misma experiencia, puede haber un 80 o 90% de personas pasando viviendo la misma experiencia y ahí la pregunta que abre más es ¿por qué yo tengo engancharme con esa experiencia y por qué no hago una apuesta propia y entonces ahí es donde podemos vincular con el sentido de la escucha y en donde yo estoy armando frases que dicen que yo estoy haciendo lazo con esa falla porque yo las oigo todos los días aquí en mi país y a veces no tomen la debida conciencia de la importancia que están diciendo es ese reporte que quiero hacer ¿caro? gracias Juan es muy interesante todo lo que bueno estamos desarrollando compartiendo y puntualmente si uno tuviera que comentar y hablo desde mí ¿cómo es esto de ir poniendo luz en aquello que estaba en sombra y que quizás uno no encontraba cuál era el sentido en su vida y hablo desde mi experiencia personal que bueno pasé por una etapa de mi vida obviamente en donde me interrogué me pregunté cuál era el sentido de mi vida porque sinceramente no se lo encontraba esto hablo de hace muchos años creyendo que hacía lo que había que hacer había no sé si lo han experimentado pero en mi vivencia personal aún haciendo lo que había que hacer estudiando siendo una profesional yo tengo el título de contadora bueno con proyecto de bueno en su momento estaba en pareja bueno hace muchos años con otra persona y casarme bueno y todo lo que se espera socialmente ¿no? pero puntualmente en lo que tenía que ver con mi desarrollo profesional y personal si bien estaba creciendo había un vacío muy grande entonces esto que hablamos también en lo que tiene que ver con el nombre del encuentro de hoy ¿no? de lo oculto eso que está oculto en algún momento hace ruido en algún momento hace algún chispazo produce alguna sensación porque están esas distancias entre lo que uno anhela lo que uno percibe y después quizás como decía Cristian antes esas emociones ¿sí? que te frenan que vienen de lo programado y que te dicen son son locuras son fantasías y las justificaciones de mejor seguir con lo que estás que está bien eso esa sensación interna de incomodidad es que luego bueno al menos hablo de mi experiencia me llevó a preguntarme ¿cuál es realmente el sentido de mi vida? ¿es lo que estoy haciendo o es otra cosa? ¿por qué siento esa distancia dentro mío? ¿por qué ese vacío? ¿no? entonces solamente cuando me interrogué y comencé un camino interno porque fue de autoindagación en su momento comencé una terapia fue la única forma que encontré en ese momento de decir preciso alguien que me oriente ahí empezó la develación y fue un proceso muy extenso y lo agradezco y sigue y en esa de descubrir capas descubrir por ejemplo en lo que hablábamos hoy de lo programado y no programado que yo estaba obviamente siguiendo un patrón familiar y lo que yo estaba haciendo tenía que ver con la historia familiar una vez que uno descubre eso toma decisiones como decía Cristian pero ya la cuestión era que esas decisiones tenían que ser desde otro lugar ¿no? ya interrogando y viendo pero y hacia dónde y con miedo obviamente porque no tenían que ver con lo que familiarmente por ejemplo estaba planteado para mí y cuando uno transita ese camino y empieza a dar pasitos tímidamente o no pero avanza empieza a descubrir más cosas empieza a construir y atraviesa los prejuicios quizás las críticas del entorno los comentarios que estás haciendo eso es un hobby eso es de a ratos lo tuyo es lo otro ¿no? ese tironeo y uno cada vez más como dice la frase se hace camino al andar también ir descubriéndose en ese camino y desocultándose mientras camina ¿no? y descubriendo lo que realmente quiere darle sentido uno a la vida y después también la cosa es que esto del oculto en el sentido como decía Pablo bueno como han mencionado a todos en cuando uno habla que también está replicando y diciendo cosas que tienen que ver con lo programado y lo familiar en niveles cada vez más profundos y que aún uno está habiendo tomado una dirección en lo como profesionalmente haber hecho un cambio o haber tomado una decisión importante lo que fuera que se ve afuera internamente todavía está como decía Cristian entonces la la gran digamos la clave fundamental es que te sigas escuchando porque aún queriendo avanzar y seguir siguiendo en esa dirección que vos elegís todavía sigue operando si descuidas ¿no? lo programado y va y va a infiltrarse en un miedo en una queja en una espera en justificar y decir ahora no lo hago luego entonces el camino si bien se hace al andar y se recorre siempre implica atención y cada vez más atención plena presencia cada vez más y ahí sí es cuando esa luz porque no es un foco que se enciende y ya está sino que es una luz que uno tiene que seguir sosteniendo en ese camino si no bueno ya se sabe lo que hay ¿no? Pablo ¿querías decir algo? Sí, bueno muchas gracias por lo que compartiste y bueno en mi caso también o sea antes de haber conocido a Cristian antes de ingresar a Escuela Ética antes de conocer digamos en primera mano de qué se trata el hermetismo algo que yo había detectado pero estaba en un nivel ahí imaginario como mencioné antes es muy importante siempre lo que uno imagina no cree también poder sacarlo de esa cabeza o sea ponerle voz algo que yo había detectado era que se repetían ciclos de por ejemplo dos años más o menos aproximadamente en donde yo luego abandonaba eso que estaba haciendo ¿sí? eran ciclos repetitivos entonces yo decía en un modo por ahí de pregunta ¿qué sucede? ¿por qué siempre digamos por ejemplo me gustaba algo no sé un estudio y seguía a los dos años dos años y medio no importa la forma o sea no importa decir bueno estoy cansado o no es lo que quería esa es la trampa básica la frase de latiguillo clásica que es no es lo que quería y abandonaba y así trasladado no solamente a un área sino a todas directamente a todas y acá lo anudo con una pregunta que hizo Carla en el chat ¿cuál es ese nuevo terreno? o sea una manera de seducir a que tus programaciones aparezcan ya en un nivel más más grande ¿sí? o sea que atraviesa incluso lo que vos escuches es que te pongas en un terreno nuevo ¿sí? o sea hagas algo que cuando pienses hacerlo y cuando ya decidas hacerlo no vas a tener ganas porque por algo por algún motivo ¿sí? por algún motivo sentís esa sensación de no mejor lo dejo para después o quiero esperar a tal cosa y a mí me sucedió por supuesto me sucedió ¿cuándo me sucedió? cuando por ejemplo casualmente encuentro uno de los videos de Cristian en YouTube esa es bueno es una anécdota mucho más amplia la quiero resumir y claro cuando veo esos videos los recorro digo bueno quiero ver de qué se trata o sea quiero ingresar a lo que es llamado hermetismo lo que es llamado la enseñanza obviamente no fue fácil por todas las situaciones que se me presentaron ¿sí? pero yo sabía que la clave era tengo que ir tengo que ver de qué se trata por lo menos en un nivel teórico ¿sí? que es el nivel inicial obviamente y es el nivel que a mí me sedujo después comprendí que eso era solamente digamos el primer nivel y que es el más básico porque el hemisferio izquierdo es el que siempre se siente tentado por el saber siempre entonces más o menos como Castaneda digamos ingresé a las actividades lo conozco a Cristian y así como Castaneda también preguntándose o sea con dudas viendo de qué se trataba y después comprendí que la clave estaba en seguir sosteniéndome en ese camino nuevo como preguntaba Carla en un terreno nuevo en un terreno donde vos no te hayas imaginado que ibas a recorrer si vos me preguntás por ejemplo si yo me hubiese imaginado estar haciendo hoy lo que estoy haciendo te puedo asegurar que te diría que no jamás lo hubiera imaginado y eso es lo que se trata la enseñanza que vos concretes realices lo que alguien te hizo creer que te es imposible o lo que alguien te hizo creer que ni siquiera consideres que esa es la otra vía por ahí te hacen creer que vos no podés lograr algo o la otra vía que es la más oculta es que ni siquiera te interrogues por qué no podés lograr algo ¿sí? entonces cuando vos ingresás a un terreno nuevo en mi caso dando respuesta a esa programación que les mencioné de que pasaba un tiempo y ya quería abandonar o quería cambiar porque esa era una de las manifestaciones cambiar ¿sí? porque me consideraba que me gustaba probar de todo la clave era seguir sosteniéndose esa fue mi clave seguir sosteniéndome y hoy en día puedo decir que esa programación ya no está ya sé cómo funciona ya sé cómo opera sigue apareciendo por supuesto pero lo que hace la enseñanza te brinda herramientas con las cuales es dar respuesta ese terreno nuevo por haber accedido a ese terreno nuevo te vas a encontrar que tenés herramientas que no son las herramientas que vas a encontrar en lo cotidiano pues te puedo asegurar que en lo cotidiano no están y si están están recortadas o sea funcionan dos meses nada más ¿sí? y como te digo no se trata de solamente dos meses o no se trata de por ejemplo probar un trago no es ingresar como lo indica el mito de Alicia que bueno o sea por algo se basó Matrix también en esta película ingresar a ese hoyo ¿sí? y no parar en el primer cartelito sino ir hasta el fondo porque cuanto vos más crees que sabés cuanto vos más crees que ya está cuanto vos más crees que ya tengo todas las claves ya me conozco recién estás en el primer nivel recién estás en el primer nivel de eso se trata seguir profundizando y seguir accediendo a ese terreno nuevo muchas gracias lo que quiero compartirles hoy ¿sí? bien implicativo esto es una es algo que a mí me ha servido por si hay personas que nos están viendo que son como como yo que tenían tenían digo y todavía está escrito ahí todavía como dice Pablo hay que darle respuesta día a día yo era una persona que me dirigía a alcanzar cosas grandes para mí era todo si no era la número uno no no era lo mismo yo tenía que ser la que se sacaba la mejor nota yo tenía que ser la que brillaba más yo tenía que o sea de de niña de adolescente me preocupaba demasiado con estar ahí en los primeros lugares y el sentido de mi vida es como que siempre estaba pensando a ver quién voy a ser alguien importante voy a salvar el mundo me voy a dedicar a qué ¿no? y y atrás de eso perdí tanto tiempo y sufrí tanto así con estas palabras te lo digo sufrí tanto porque en realidad este esos deseos no sé si tenían mucho fundamento ¿sí? y hoy en día después de recorrer sobre todo cuatro años desde el hermetismo puedo decir que he encontrado una clave y esa clave está en encontrarle el sentido a cada día y es más le digo todavía más que a cada día a cada cuestión que hago cada vez que siento algo cada vez que me dirijo hacia una persona cualquier cuestión que haga en la vida trato de encontrarle el sentido entonces la vida se me hizo mucho más llevadera ¿sí? porque tomar una decisión del sentido de mi vida tan así drásticamente es como muy difícil en cambio si uno hace el pasito a pasito solo por un día como dicen algunos es mucho mucho más fácil ir avanzando ¿sí? en la vida ese es el el secretito la clave que a mí me ha servido mucho bueno muchas gracias Cristian adelante bueno quiero saludarlos que bueno yo tengo que seguir atendiendo otras cuestiones que hacen a la enseñanza justamente a seguir poniendo luz en los sentidos de vida de aquellas personas que bueno tienen la amabilidad de de tomar mi crédito como como referente así que bueno agradecerles muchos a ustedes por el programa que hemos recorrido hoy muy lindo escuchar sus experiencias que además las conozco en primera persona lo cual me alegro mucho yo puedo dar puedo dar crédito de quienes eran y quienes son y también puedo dar crédito de quienes eran yo sí ustedes todavía a lo mejor ni se lo imaginan pero yo sí así que bueno muchísimas gracias entonces a a todos ustedes por el programa a Gaby a Juan Carlos a Pablo y a Carlos por abrir su espacio y a todas las personas que nos han acompañado hoy en el en el encuentro más de 120 personas todo el tiempo en el encuentro realmente buenísimo agradezco muchísimo que un jueves a la noche de este semana santa donde desde lo automático desde el sentido oculto de tu vida estarías haciendo cualquier otra cosa porque entras en en el chip vacaciones ¿no? de unos días y sin embargo te tomás el tiempo para acompañarnos así que muchísimas gracias y recordarte como siempre que la enseñanza se agradece enseñando compartiendo y así como nosotros estamos compartiendo nuestras experiencias vos para agradecer eso compartí también tus experiencias con otros porque eso es lo más lindo porque al fin y al cabo el sentido con luz y verdad en tu camino es desde la experiencia y ahí realmente lo vas a poner en primera persona así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos encontramos en el próximo programa muchas gracias gracias Cristian muchas gracias muchísimas gracias bueno leemos preguntas ¿les parece? para también integrar a quienes están tan amablemente acompañándonos en vivo ¿sí? en el encuentro de hoy y también aportando su energía su buena onda como siempre digo les agradezco de corazón la buena onda y la energía porque realmente también hacen al programa ¿sí? a los encuentros y yo lo valoro mucho sí realmente así que vamos entonces procedo a leer ¿les parece? a ver que ya habían empezado desde tempranito una ya la había leído Juan ¿no? la de Venezuela después pregunta María España hola gran programa gracias a todos por estar ahí gracias a vos María que siempre estás la verdad también te lo agradezco ¿la astrología te ayuda a saber cuál es el sentido de tu vida? ah bueno respondo en parte yo y si querés Juan también ¿eh? responder ¿eh? yo simplemente te digo sí y no por las 2 vías María porque por un lado vos podés tomar en el sentido estático la carta ¿sí? y quedarte con eso que está escrito simplemente seguirla pasivamente como yo muchas veces lo he dicho en varios encuentros programas anteriores cuando hablo ya de astrología y ahí sí va a tener un destino un sentido pero tiene que ver con lo que estuvimos hablando hoy está cristalizado está programado todo lo que está en esa carta a su vez está alimentado por tu historia y tiene que ver con lo que estuvimos hablando todo lo que te dijeron todo lo que podías lo que no podías lo que sabés lo que no sabés lo que creés lo que no tenés que creer ¿sí? en aquello que es necesario y necesidad aquello que no y eso alimenta todas las energías de tu carta y obviamente vos operás en consecuencia si simplemente seguís la corriente va a ser destino ahora tenés una pauta ahí la posibilidad de tomar esas mismas energías y vos direccionarlas hacia lo que vos elijas que tiene que ver con lo que hablamos hoy la astrología como herramienta ¿no? o sea como mapa de ruta no sé Juan querés comentar algo al respecto es similar a lo que tú estás diciendo la carta te muestra esas automatizaciones pero más allá de esos automatismos y esas programaciones tu carta desde tu propia personal la carta es un recurso para lograrla es decir apropiarte de las energías aunque si hay aspectos de la cañón se revelan que tu verdadero ser tu destino pero si un norte lo que llamamos la enseñanza que se muestra mucho en el norte lunar en el propósito no es la astrología sino mencionar que sí como tú dijiste sí no hay una parte que muestra las programaciones pero después esas programaciones tú las utilizas a tu que tú como sujeto quieres lograr gracias 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 juan bueno otro comentario que hubo en el chat dice ernesto de venezuela trato de no enfocar cosas o hechos negativos en el vecino no haberme afectado a lo que persistes resiste ¿no? decía así bueno no sé si alguien quiere comentar algo y si no bueno algo al respecto ¿alguien? ¿no? bueno a ver qué más porque ahora tengo que ver las preguntas ¿qué más? ¿qué más hay? a ver no sé si mientras tanto quieren comentar algo a mis compañeros de tertulia libertad háganlo aprovechamos entonces de frase a lo que te resistes persistes ¿sí? justamente el sentido de tu vida cuando cuando cada uno de nosotros cuando uno no elige ¿sí? para recordar eso está dado por la programación y justamente como persiste ¿sí? al estar persistiendo se resiste y por eso no lo podemos cambiar ¿sí? porque se hizo un hábito ya ¿está bien? y la única forma es de detectarlo es escucharnos ¿sí? para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando pero bueno obviamente todo se resiste ¿pero por qué se resiste? porque se repite todo lo que se repite se instala ¿sí? a todo nivel y así como ese vecino mientras siga pensando en ese vecino ¿te va a afectar o no te va a afectar? pero vos tenés que decir si lo seguís observando o no al vecino ¿sí? es eso gracias Gaby bueno está la pregunta de creo que era a Gaby a vos ¿qué se tendría que hacer si luego de ser una persona con éxito académico se llega a conocer a alguien que te implanta ideas contrarias creando un impacto a nivel autoestima? a ver ¿quién era? momentico ¿quién era? porque es conocido el que hizo la pregunta Nibardo Nibardo adelante bueno a ver es todo un tema ¿no? porque hablás de éxito académico que tiene que ver un poco con el saber porque el éxito académico es este el éxito académico se logra si vos vas rindiendo y podés tardar más o menos pero no hay mucho que hacer ahí ¿no? no sé es lo que me parece a mí al menos y el saber en cambio vos estabas planteándolo acá este relacionándolo con una relación evidentemente con alguien que te implanta ideas contrarias a eso que te implanta a mí me suena creando un impacto a nivel autoestima esta persona te interesa no sé si es tu pareja no sé si es alguien que te interesa evidentemente ahora para que toque tu autoestima ¿sí? y para que vos las relaciones con el éxito tiene que ser una persona muy importante para vos entonces desde el vamos ¿por qué esta persona te está causando un impacto en tu autoestima una porque lo estás permitiendo en primer lugar ahora si lo estás relacionando con el éxito académico acá hay un poco de intuición también no querrás conocer pero tiene que ver vos fíjate que esta persona viene es una traedora si vos querés traidora ¿sí? es la traidora que te viene a mostrar que tenés que hacer un pasito más hay algo que vos tenés que superar ¿sí? no podés cambiar algo completamente ideas contrarias me estás hablando ¿sí? entonces simplemente presta atención a qué tipo de dialéctica hay ahí bueno malo lindo feo éxito fracaso ¿qué es lo que te está trayendo esta persona? ¿sí? trata de detectar la dialéctica para poder ver dónde está fallando ¿sí? pero tómalo como algo que te sirva vos fíjate y decís ¿qué es lo contrario? ¿qué es lo que me duele? ¿qué es lo que me molesta? ¿sí? está atención a eso para saber qué con qué le vas a dar respuesta con qué puedes superar eso ¿sí? ahora lo estás poniendo acá pero tu inconsciente lo escribió el éxito académico para nombrar para nombrar ahí el éxito pero en realidad no tiene nada que ver el éxito académico con esta persona no tiene sentido te viene a traer algo que tenés que aprovechar buenísimo bueno ya no hay más preguntas relacionadas con el tema así que les parece ir cerrando el encuentro de hoy la verdad me encantó estuvo muy muy bueno no sé qué opinan así que quiero agradecer como dije recién lo vuelvo a repetir muchas gracias por la buena onda en el chat siempre aportando buena energía y también sumando al encuentro obviamente que aportan muchísimo les agradezco de corazón a todos y bueno y ahora les doy el espacio a cada uno de mis compañeros de tertulia para que saluden quien quien comienza saludando diga yo o Juan no gracias Juan gracias 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 caro por invitarnos al programa gracias demuestra mucho recorrido y quiero con una cosa que en este momento ya te debe resultar obvia que es la siguiente sabes que el sentido de tu vida si tú ya sabes que tus dichos tus palabras son las que muestran esas programaciones y que la escuchas es fundamental de lo que llamamos el despertar de la conciencia entonces ¿qué excusa te queda ahora? ¿se te acabaron? bueno gracias a todos por por invitarme al programa y bueno y gracias a en el directo que van a ver luego el programa indefinido y al equipo a la caja de Pandora a Cristin y a ustedes gracias a todos es verdad Juan gracias también saludamos que no lo mencioné a los que luego luego se encuentran con el video en diferido que bueno también también estamos conectando así que un gran saludo también a todos ellos bueno Pablo muchísimas gracias muchísimas gracias a vos claro a Gaby a Juan a Cristian y también como siempre me escuchan decir en los programas Universo FII muchísimas gracias por la energía la vibración que le han puesto al programa ahí mencionaban en el chat que fue un programa muy movilizador y realmente fue así y bueno como lo indicó el título ya saben que la clave está en despertar despertar esa conciencia despertar desde el hermetismo y para eso hay herramientas parte de las herramientas las hemos mencionado en el programa de hoy ya saben que en caso de que si quieren profundizar más nos pueden contactar después claro va a mencionar las vías de contacto porque es muy importante que como están comprobando acá cuando uno conecta se sintoniza con gente que está en la misma frecuencia en esa frecuencia de despertar esa frecuencia de despertar iniciático lo que se hace es se genera sinergia eso es lo que genera sinergia y esa sinergia es lo que muchas veces le impide al ego seguir con esas programaciones porque hay veces que es tan fuerte la sinergia es que es tan fuerte esa energía del grupo de compartir experiencias como ahora en donde el ego no tiene posibilidad de meter la cola como decimos nosotros así ya saben en caso de que gusten ingresar como mencioné antes en el ejemplo a ese hoyo de Alicia ahora luego seguramente Caro al cierre menciona las vías de contacto y siguen en su proceso de despertar iniciático muchísimas gracias nuevamente y estamos en contacto como siempre digo gracias gracias a vos muchas gracias bueno y Gaby muchísimas gracias Gaby bueno gracias a vos por invitarme nuevamente lo disfruté mucho como siempre digo me encanta compartir este espacio con tanta gente hoy mucha gente mucha gente así que bueno me encantaría que todos hagan pequeños cambios en la vida que prueben a encontrarle el sentido a cada día a encontrarle una utilidad a todo lo que lo que se escucha sí porque todo lo lindo de la vida lo que más le da sentido a la vida después de todo es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida sí estamos tan mareados con todo esto de uy querer dinero querer esto querer lo otro sí y por ahí nos olvidamos de la belleza por ejemplo la belleza que ha sido compartir un programa con todos ustedes yo lo he disfrutado muchísimo así que se los agradezco infinitamente hasta la próxima tertulia muchas gracias bueno ya saben entonces si les interesa profundizar aún más en estos temas profundizar en ustedes ¿sí? por estos temas ¿eh? el mail que les comparto también lo voy a escribir en el chat para que también quede claro es contacto arroba escuela ética con k punto rg nos escriben allí y ahí gustosamente los recibimos así que bueno les agradezco de corazón muchísimas gracias por su energía su tiempo ¿sí? la compañía y la buena onda como dije yo disfruté muchísimo como encuentro como encuentro tras encuentro y hoy distinto también además acompañada así que un lujo un lujo muchísimas gracias en serio y bueno que tengan excelente semana descansen los que tengan oportunidad y nos estamos encontrando entonces el jueves que viene un abrazo grande a todos y hasta muy pronto hasta luego